El 70% de los establecimientos hoteleros gastronómicos están evidenciando una situación bien complicada. De hecho, según un estudio que han realizado, el 70% de las empresas corre serio riesgo de quebrar en caso de que la cuarentena por coronavirus los obligue a continuar cerrados. Laura Rivera es empresaria hotelera de la Ciudad y representante también de la Federación. Hola, Laura, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, una radiografía bastante dura respecto del momento por el cual están atravesando los hoteles, fundamentalmente en esta cuarentena, absolutamente inactivos y con un alto nivel de gastos. Correcto. Desde la Federación y desde la Asociación en Río Cuarto estamos, bueno, trabajando fuertemente en pos de conseguir todo lo que pueda ser una ayuda económica, lo que significa la emergencia económica, porque estamos realmente en una emergencia absoluta. Miren, han abierto algunos hoteles en algunos pueblos. Hoy fue noticia también. Por supuesto que nos comunicamos con los colegas, que son parte de nuestra asociación, muchos de ellos, y bueno, el nivel de cantidad de gente es tan bajo, tan bajo, que pone más en riesgo todavía la actividad nuestra. Realmente estamos pasando un momento tremendo, tremendo. Claro, porque, a ver, supongamos que por alguna cuestión, bueno, de hecho, San Luis está presentando protocolos para abrir el turismo interno en las próximas semanas, el 8 de julio. Pero, digo, cuando se reactive esta situación, en el mejor de los escenarios, la demanda, el consumo, va a estar absolutamente retraído, uno supone al menos. Correcto. Lo que pasa es que necesitamos, a ver, comparando nuestros colegas gastronómicos, quienes concurren a sus establecimientos es la gente de la misma ciudad o de las cercanías, supongamos del departamento, que estamos con la posibilidad de movernos. Ahora, para que un hotel tenga pasajeros, necesita libre circulación de personas. Por lo tanto, al verse tan excesivamente restringida esta libre circulación, la cantidad de pasajeros es muy, muy escasa. Muy escasa. Entonces, los colegas dicen que sí, que están abiertos, están con los protocolos, con todos los cuidados, con todo, todo lo que se le está pidiendo. Pero, claro, la capacidad ociosa es demasiado alta. Dos habitaciones, tres habitaciones, imposible funcionar así, imposible. En algunos lugares abrieron y volvieron a cerrar porque en algunas zonas aparecieron algunos contagios. Y con respecto a los protocolos, los protocolos ya los bajó Nación hace bastante. De Nación los tiene Provincia y el COE Central los tiene aprobados. Supongamos que uno puede trabajar alguna modificación, alguna cosa precisa del lugar, pero con respecto a los protocolos, eso está todo listo, todo terminado. Lo que pasa es que lo que necesitamos es realmente el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Pues no, no se puede resistir. Llevamos casi 100 días cerrados. O sea, no hay forma. Hoy hablábamos con algunos colegas también, para los gobiernos, les está siendo muy complicado pagar sueldos, pagar acreedores, pagar. Imagínense para nosotros con 100 días, que son más de 100. Porque en realidad, de comienzos de marzo, que ya la gente empezó a retraerse y a quedarse más. Claro. Entonces es imposible la supervivencia. Laura Rivera, gracias por su tiempo y por supuesto vamos a seguir de cerca la situación del sector. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Adiós, un placer. Laura Rivera, entonces, empresaria de un hotel de nuestra ciudad, hablando también del costado de la economía, bueno, golpeada desde lo institucional, lo empresarial y también lo estatal.